Saludos, mi nombre es Kevin, el amante arma, originalmente de Perú y he estado acá en los Estados Unidos por un buen tiempo ya, tal vez ocho años. Muchas veces la pregunta se me ha hecho de por qué creo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días y por qué leo el libro de Mormón. Me gustaría tal vez solo dar un pequeño significado de lo que es, tratar de ayudar a las personas a comprender el porqué de este libro y de esta Iglesia en la Tierra. Como todos nosotros cristianos sabemos, la Biblia es la palabra de Dios y contiene muchas de las verdades que Jesucristo enseñó en la Tierra cuando vino a Jerusalén. De la misma manera, nuestro Padre Celestial tuvo personas que vivieron en el continente americano y que hablaron con él y que predicaron su evangelio y enseñaron sus palabras. Y Dios mandó a estas personas, a esos profetas a grabar estas cosas en planchas, las cuales fueron enterradas y preservadas por miles de años. Lamentablemente en el otro lado del mundo, en Jerusalén, al transcurrir el tiempo y los años, la Biblia fue cambiada por hombres que no tuvieron buenas intenciones para con las cosas de Dios. Y esa es la razón por la que fue preservado el libro de Mormón en el continente americano. En 1820, José Smith fue un joven de 14 años que fue llamado por Dios para traducir a estas escrituras sagradas y es la razón por la cual tenemos este libro hoy día. Yo primeramente leí el libro cuando tenía 21 años y me encantó la parte que hice en el libro de Mormón, de que si uno lo lee con sinceridad y pregunta a Dios, el Espíritu Santo puede responder a tus oraciones y dejarte saber si es algo verdadero o no. Y fue lo que hice, tomé tiempo para leerlo, para orar al respecto, y puedo testificar que recibí una respuesta por el Espíritu Santo. Y desde ese entonces mi vida cambió para mucho mejor, para bien. Y hoy en día me siento bendecido de ser miembro de esta iglesia, la Iglesia de Jesucristo, la cual ha sido restaurada en la tierra por Él mismo. Contiene las llaves del sacerdocio y la oportunidad que tenemos de regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial si vivimos de acuerdo a los mandamientos de Él.